Yo creo que todos los hombres les cremen pasan lo mismo Y cuando van a ser padres me hicieran primer un millón Loicando o co Pero como que todos hazme un millón Vosladies la juega Si un 20 senado Es mi niña más preciosa, ay, es mi niña bonita. Échame dar muy café, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuando la lleve a querer, se une a esa casolina, es mi rata en el corpillo. Recordaré que soñaba, aunque a veces fuera un niño. Por eso rezo y le pido, al Señor del gran poder. Que al hombre se la lleve, tracela siempre querer. Es mi niña bonita, tu suestra rita, te prozola, es mi niña bonita. Por eso rezo y le pido, al señor del gran poder. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuando la chique creé, mi niña bonita